Música Muchos tenemos varias inquietudes sobre los procedimientos alternativos a antienvejecimiento sin cirugía por eso el plasma rico en plaquetas es una excelente solución Doctora Lina, ¿en qué consiste la técnica del plasma rico en plaquetas? En nuestro organismo miles de células mueren diariamente y estas tienen que ir siendo regeneradas, especialmente en la piel Desafortunadamente factores externos como la contaminación, la sobreexposición a la luz solar, la deshidratación o el tabaquismo hace que estas células no se regeneren adecuadamente En medicina antienvejecimiento contamos hoy con una opción y es el plasma rico en plaquetas Este consiste básicamente en la toma de muestra sanguínea del mismo paciente y un proceso especial en donde dejamos todas las plaquetas, los factores de crecimiento y los factores enriquecedores de la sangre para aplicarlos directamente en la piel del paciente Esto va a generar una nutrición y una oxigenación mejor de los tejidos disminuyendo la piel opaca, sin brillo o sin losanía que se ha dado por los factores previos que les mencioné Cuando un paciente decide ponerse el plasma rico en plaquetas, ¿qué debe hacer? En primer lugar debe tener una valoración conmigo, ahí decidimos si es un paciente apto o no para realizar el procedimiento Y una vez que ya lo hemos decidido se toma una muestra de sangre Esta sangre debe ser procesada en un laboratorio especial, esto es muy importante Debe ser hecho por personal altamente calificado y con toda la tecnología respectiva para la manipulación celular Una vez se obtiene ya este plasma, se procede a la aplicación en las áreas problema Puede ser en la cara, el cuello, en el escote, las manos También puede ser utilizado en cicatrices con tendencia a la hipertrofia o en estridas recientes Esta aplicación es un proceso corto, es aproximadamente por 15 minutos Se maneja de manera ambulatoria y posteriormente, unos días después Complementamos el manejo con unas mascarillas de colágeno y con vitamina C tópica Que definitivamente ayudarán a una mayor hidratación de la piel Doctora, ¿y cuáles son las ventajas de este procedimiento? El plasma rico en plaquetas tiene muchas ventajas La primera de ellas es que se realiza la aplicación de los factores de crecimiento propios en la sangre del paciente Por lo tanto no va a tener reacciones a cuerpo extraño, alergias o rechazos Segundo, son los propios factores de la persona Entonces son todos aquellos factores que contribuyen al crecimiento tisular Dando lugar a una nutrición y una oxigenación mejor de los tejidos El paciente tendrá una piel mucho más brillante, mucho más firme, con una mejor calidad Pierde la sensación de la piel acartonada y de la sequedad que ha generado el ambiente o la contaminación Es un procedimiento ambulatorio, no requiere incapacidad ni tampoco anestesia general ¿Para quiénes está indicada esta innovadora técnica? Está indicado en cualquier paciente que desee mejorar la calidad de su piel ¿Tiene algún tipo de contraindicaciones este procedimiento? La contraindicación básica es pacientes que tengan procesos inflamatorios o infecciosos locales en su piel O personas que estén anticoaguladas Definitivamente este es un procedimiento muy interesante Y una de las mejores alternativas para quienes no quieren cirugía Pero quieren obtener excelentes resultados de rejuvenecimiento facial Estén pendientes de los siguientes clips informativos con la doctora Lina María Banegas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!